Buenas tardes y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y este es el boss que más me ha costado Me ha costado porque he tenido que buscar la estrategia Quitarle piedras de velocidad, ajustar velocidad Porque el bicho se adelanta movilidades Y es bastante problemático Así que os voy a enseñar Bueno, estamos en rango 1 Así que os voy a enseñar un poquito como lo he hecho yo De hecho no he podido usar ninguno de estos Porque si no hubiera sacado mejor más puntos Pero está bastante complicado De hecho el equipito que he llevado yo ha sido tal cual este Con comida de vida Con comida de ataque, perdón Y ha sido con Noel Equipación prácticamente la que lleva la Mero Leona ¿Vale? Con su carta Y la equipación de atacante Y medio defensivo, ¿vale? Como veis aquí Y bueno, talento prácticamente por lo típico, ¿no? Vida, creo que es vida, ¿no? No, resistencia crítica a velocidad Este de aquí arriba, pues bueno, lleva solamente ataque mágico Y este de aquí es defensa resistencia al daño, ¿vale? O sea que al final esto es un poco Sin más, con lo suyo la velocidad Black Divider Obviamente su carta La equipación suya ¿Vale? Como vemos aquí Y en tema de talento le quita la piedra de velocidad ¿Vale? Para que vaya un poquito Por detrás de Noel Aunque creo que no afecta mucho Pero por si acaso Y bueno William con carta de Sally ¿Vale? Y equipación, pues bueno Defensa, vida, velocidad ¿Vale? Y por ejemplo Rill lo lleva a full velocidad ¿Vale? Con su carta Y llevamos aquí Full velocidad Y vida ¿Vale? Prácticamente porque es bastante complicado Porque es un bicho que se empieza a meter de buffo O sea, se empieza a meter buffo ¿Vale? Aparte de que te mete a desarmar Te baja el ataque Se quita la desventaja Si hay una desventaja adicional Cuando tira la ulti Pues se pone otro turno extra Aparte Si hay una ventaja presente en sí mismo Al comienzo del turno Le mete velocidad reducida Al que más velocidad tenga O sea, a William ¿Vale? Esto de aquí también Si hay daño continuo Sangrar presente en sí mismo Al recibir daño Se otorga a sí mismo Una ventaja de 20% de daño reducido Cosa que esto no está bien explicado ¿Vale? Esto es Si el que te pega tiene sangrado ¿Vale? O sea, que está mal explicado Y esto de aquí Es lo más pesado ¿Vale? Si tiene una ventaja presente Se otorga un 50% de movilidad Esto Rill Como falle Un solo quitar buffos Está fuera ¿Vale? Así que bueno Os voy a enseñar el videito aquí Que lo estoy grabando Después de probar tantas veces Para que veáis Que es el mismo equipo Tal cual ¿Vale? Es muy pesado ¿Vale? Este Mars Aparte porque te mete Los tres sangrados del tirón Por eso no te puedes llegar a curar A un momento en el que El divider ya muere ¿Vale? Que ya ha hecho Los prácticamente 5 millones Y ya lo que queda Es hacer daño con Noel Con Rill Y con William O sea que ya literalmente Así que aquí nos ponemos esto Para reducir el daño Aparte para cargar la última rápido Y aparte porque con los sangrados Te puedes tunear ¿Vale? Eso es importante Así que bueno Nos baja la velocidad a William Como vemos ahí Nos pega una barbaridad De hecho aquí ya tiene volumen Le damos la velocidad Aquí importante A Noel ¿Por qué? Porque queremos que Noel vaya Antes que este ¿Vale? De hecho si no se le da a Noel Este bicho va antes que Noel Y te mata la asta ¿Vale? Importante Con la piedra de velocidad quitada Con la piedra de velocidad quitada Aquí Rill Que no falle ¿Vale? O sea tiene siempre que quitar las ventajas Como falles en un momento Estás fuera Aquí Rill Para quitarnos O sea con Hasta para quitarnos el sangrado Podemos quitarnos esto Pero como vamos a tirar El combinado con Noel ¿Vale? Podemos pegarle un guantazo Pero preferimos la ulti Así que Pegamos ulti Nos quitamos los sangrados Le quitamos un 25% de la barra Cosa que está bastante bien Ahora Noel se adelanta ¿Vale? Por nada Fijaros la movilidad Y aquí tiramos el combinado Para meterlo en invulnerable ¿Vale? Que es importante Para ir haciéndole más daño Ahora aquí ahora nos pega O sea que no pasa nada ¿Vale? Porque es invulnerable Ahora con Noel Pegamos otra vez Y ahora con Rill Podemos alargar ¿Vale? Alargamos lo que viene siendo La desventaja Con William Ponemos esto Porque Mark se va a adelantar Y vamos a pegarle un counter ¿Vale? Fijaros Que la movilidad se le adelanta Y se va a adelantar Y podemos pegarle un counter timidín ¿Vale? Y aparte al no tener desventaja Pues no pega tanto ¿No? Ahora nos vuelve a tocar con Asta Podemos pegarle una S2 Para hacerle mucho más daño ¿Vale? Lo dejamos con un 37% Ahora se va a quitar la desventaja Y ahora literalmente Dale velocidad a Asta A full ¿Vale? Simplemente eso Ahora con un Rill Que no falle ¿Vale? Se la quitamos Perfecto Y ahora con Noel Pues bueno Prácticamente podemos O tirar la S2 Para cargar más rápido la ulti Cosa que nos va a venir bastante bien Al golpe final Con Asta pegamos un básico ¿Vale? El 19% Cargamos ¿Vale? Nos da más rápido Y pegamos la ulti Y Bumba Ya tenemos hecho Prácticamente 4 millones y medio ¿Vale? Y aquí Bueno El Asta ya se muere Porque ya No va a hacer mucho más Y ya todo esto es Prácticamente Con Rill Quitándole Bueno Poniéndole más desventaja Aunque luego se las va a quitar Y ya con Noel Pues he aguantado lo que podamos ¿No? Mientras no tenga ventajas El bicho Porque las ventajas que se pone Son muy tocha ¿Vale? Las ventajas que se pone Son 60% de ataque Y ataque mágico Se mete reducciones Se sube la defensa Un 50% Creo que son O sea Me parece una fumada Exagerada este bicho ¿Vale? O sea Me parece una barbaridad Este bicho lo que hace Y ya bueno Ya aquí Como el Black Asta Prácticamente se ha muerto De hecho Si siguiera vivo En algún momento Podríamos haber tirado Otra ulti Y podríamos haber sacado Muchísimos más daños Pero de momento Con lo que hemos sacado Pues estamos bastante Contento ¿No? Por así decirlo No nos podemos quejar Prácticamente Porque llevaba como atascado Casi una hora En este bicho Es un bicho Turbo molesto Con la movilidad Se pone ventaja Se adelanta a movilidad Un 50% Te mete tres sangrados De golpe Te baja el ataque O sea No entiendo este bicho Quien lo ha diseñado Pero escúchame Del tirón ¿Vale? Y aquí prácticamente Bueno ya vamos Con los 5 millones ¿Vale? Me pongo por aquí Para que lo veáis Le seguimos sacando Más daño ¿Vale? 5 millones 100 mil Cosa que Bastante bien Y ya en el momento Que se muera Noel Pues ya prácticamente Con estos dos De hecho Real Me sorprende Que no haya fallado Ninguno Quitada de bufo O sea Mira que Real Falla más que una escopeta feria Pues me sorprende Que no haya fallado Y ya prácticamente Bueno esto es hasta que nos mate Prácticamente Porque ya ahí Bueno No teníamos para quitárselo Hemos tirado la ulti Ahora no va a tirar la ulti Y ya Os lo puedo enseñar ¿Vale? Como se ha quedado Porque se ha quedado Bastante De hecho Estaba incluso Grabando un vídeo Os lo voy a poner por aquí Porque es bastante Bastante meme ¿Vale? Prácticamente De hecho No sé si es este Este creo que es Si no me equivoco Mira Justamente aquí Estaba haciéndolo Y le quedaba en 66 O sea Puedo pasarlo un poco Para delante Aquí ha sido el momento Que se me vino la luz ¿Vale? Por así decirlo Me voy a poner por aquí arriba ¿Vale? Que estaba grabándolo Y estaba haciéndolo Prácticamente Real tenía que quitárselo Real no se lo quitó Ahí ya tenía yo La cara de Me cago en todo Porque si se lo llega a quitar No se adelanta No nos pega el asta El asta Lo hubiera quitado bastante ¿Vale? De hecho Porque lo hubiéramos pegado Y ahora le pegamos la ulti Y lo hubiéramos Literalmente reventado ¿Vale? Y ahora mira como se queda El 35 Con ese buffo De 50% de defensa Que de hecho Funciona mal ¿Vale? Porque el asta Contra más defensa Tenga el enemigo Más debería Más daño Debería hacerle Pues en este caso No No sé si es porque Solamente funciona Con la defensa base Y con los buffos no Pero me sorprende Que no funcione De esa manera Porque después Le hemos puesto Aparte los incapacitos Los dos rollos Pues le hemos hecho más daño ¿No? Pero me sorprende la verdad Y aquí bueno Y aquí se murió el asta Nos quedamos un 10% Y ahí pues Se nos fue un poco Al traste todo ¿No? Ya prácticamente eso Pero bueno Al menos hemos hecho ya La parte 10 Que era importante ¿Vale? Ahí tenéis el videito Para poder hacerlo con el asta Para poder buildearlo Como os pongo Y demás Y lo dicho Espero que os haya gustado Que hayáis servido de información Recuerden que os hagan like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau